Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, nos encontramos para compartir un momento la palabra, para compartir un momento de reflexión en estos tiempos particulares que estamos viviendo en esta pandemia, en esta cuarentena. Esta cosa que por ahí nos cansa a todos, es verdad, y tenemos que considerarlo también eso, ¿no? Nos sentimos prisioneros, pero es la única manera hasta ahora de poder salir de esta pandemia. Es de salir cuidándonos unos a otros, y no nos vamos a cansar de decirlo. Debemos ser solidarios unos con otros. Nosotros los cristianos católicos estamos por celebrar este sábado, pasado mañana, 15 de agosto, una fiesta muy importante de la Virgen María, de la Madre de Dios, Madre de Dios y Madre Nuestra. Eso es lo que nosotros creemos. La Virgen, según dice la Biblia, es la Madre de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Y qué celebramos este 15 de agosto? Vamos a celebrar una de las dos fiestas más grandes y más importantes que tiene la Iglesia de la Virgen. Mejor dicho, tiene dos, que son la fiesta de este 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, y el 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción. Son las dos fiestas más grandes de la Iglesia Católica de la Virgen María. ¿Y qué celebramos este 15 de agosto? Celebramos que María, por ser la Madre del Señor, que fue elegida para ser la Madre del Señor, no podía conocer la corrupción de la muerte. Su cuerpo no se degradó con la muerte, sino que fue asunta a los cielos. Fue llevada al cielo. Eso es lo que nosotros celebramos. María llevada al cielo en cuerpo y alma. María fue llevada y está junto a Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos que María intercede por nosotros. María no es Dios, no es Dios. Ella intercede por nosotros. Los católicos no la adoramos a la Virgen, sino que la veneramos a María, como la Madre del Salvador. Como haríamos cualquier hijo con su mamá, ¿no? Adorar, bendecirla y pedirle que nos venerarla con todo el corazón y con todo el alma. Y tenemos una imagen como tenemos una foto de nuestra Madre. Por eso nosotros veneramos esa imagen, pero no porque creamos que María está presente en esa imagen, sino porque esa imagen la representa a la Virgen María o al Santo. Entonces, este sábado 15, celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen. Asunción significa que fue llevada, que otro la sube, es asumida al cielo, asunta a los cielos. María no conoció, insisto, la corrupción de la muerte, sino que fue preservada de todo eso por ser la Madre de Jesús, la Madre del Salvador y elegida por Dios. Vamos a rezarle muy particularmente a ella, que ya nos marcó el camino al cielo. Vamos a rezar y vamos a pedirle al Señor para que nos ayude a nosotros a encontrar ese camino de sanación, de salvación, de vida, ¿no? Vamos a pedirle al Señor para que por medio de la Virgen María, por mediación de María la Virgen, nos conceda la paz y la serenidad en este tiempo de coronavirus. para que nos conceda la serenidad de saber que tenemos que cuidarnos, para que María nos vaya indicando el mejor camino que nosotros tenemos que seguir. Yo los invito a la misa de la Asunción de la Virgen, este sábado a las 19 horas, por el Facebook Mingo Pizzoni, para que participemos de la gran fiesta de la Virgen, la Asunción de María a los Cielos. Les deseo de todo corazón que tengan paz en sus corazones, en su vida y en su familia. Y cuidémonos. Que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.